Hola, Carlos Cosío es mi nombre, actor. Estoy interpretando a Ricardo, ahora aquí en este montaje del último verso. Hola, yo soy Ricardo, padre de familia, dos niños y tengo un matrimonio ejemplar con mi esposa Marta y tenemos una excelente relación con mi cuñada Laura. Ahora estamos a punto de realizar un viaje, un viaje sorpresa. El último verso es una obra que me atrevo a decir que todo tapatido tiene que venir a verla. Van a salir de aquí como si hubieran venido a una terapia, les sale más barato. Esto es una sola vez y podrán resolver sus problemas internos y externos también.